Y unos policías fueron retenidos por un grupo de pobladores de la comunidad de Santa Teresa situada en la provincia de Huanta, en Ayacucho, cuando realizaron un operativo antidrogas en la zona. Según se informó, los manifestantes tomaron esta medida a raíz del incidente suscitado hace unos días en donde un poblador murió tras un enfrentamiento con unos agentes. El comando especial del BRAEM y el comando único policial iniciaron las coordinaciones para rescatar al personal policial. Gracias por ver el video.